Hola, soy Orrey y aquí estoy con ProBasketballManager2019 y el Estudiantes, recta final de la Liga regular y bueno, buscamos tener factor cancha en los play-offs. Seguimos luchando ahí en los puestos de honor. Estamos empatados con Vasconia, nueve derrotas y ya doy dos de ventaja sobre el Real Madrid. Así que bueno, un punto positivo como peor puesto yo creo que sería terceros. Ya no nos caza el Fuenlabrada, a pesar de que juguemos con ellos. Pero creo que quedan tres partidos, efectivamente. Por tanto, no podrían adelantarnos. Así que bastante bien ese aspecto. Como cosillas a destacar, el Valencia está un poco justito y el Barça está muy mal. O sea, va a pasar muy mal. Yo creo que no llega a play-off. En cuanto a los partidos que hemos disputado, hemos ido teniendo problemas fuera de casa. Después de esta victoria con el Murcia, caímos contra el Valencia fuera. Partido que empezamos bien, pero luego poquito a poco fue cogiendo el ritmo Valencia. Intentamos el último cuarto ahí, con una zona preso de esta, recuperar un poco, pero no nos dio. Visualizó 17 puntos. Aunque la verí de 13.18 rebotes, dos asistencias. Luego en casa, volvemos a cumplir victoria ante el Tenerife. Partido muy igualado en los primeros cuartos. Pero en el cuarto lo rompimos un poquito, atascando ahí el ataque del Tenerife. Partido completo con 16.4 rebotes. Y luego un partido fuera que por fin ganamos ante Breogán. También parecido, preso fatal. Es un 25.11, pero creo recordar que íbamos 14.0, una cosa así. No, no metíamos absolutamente nada, pero luego en el segundo cuarto ya recuperamos. Y el último también fue muy bueno, consiguiendo esa victoria con un Brizuela a 12.2 rebotes. Como hombre del partido volvemos a ganar fuera después de mucho tiempo y victoria ante el Manresa. 8.272. Partido que fuimos dominando bien y luego, bueno, el Manresa obviamente dio el arrión final, pero no pudo ante nuestro mejor juego. Con un CUP 16 puntos. 5 asistencias. Bueno, muy bien, ¿no? Estamos haciendo una temporada regular increíble. Y bueno, vamos a ver cómo acabamos final para entrar en los play-offs. El resto de cosas, bueno, económicamente tampoco estoy haciendo mucho seguimiento, pero no hay mucho problema. Lo que es el anual, que esto cuenta como año natural, no la temporada, que es lo que no tiene mucho sentido. Bueno, obviamente hay pérdidas, pero el montante actual es importante, así que no hay mucho problema de momento. No hemos hecho nada tampoco en cuanto a jugadores. Hemos igual, solo unas renovaciones de Gentile-Rizuel-Arteaga. Los dos Juniors que hemos fichado y con, bueno, pues con las dudas, ¿no? De luego que haremos un poquito, ¿no? Ya sabemos que tenemos dos bajas, porque se retiran. Y del resto, pues, no me convencen, la verdad, que mucho. Vicedo podría ser una renovación siendo nacional. Eh... Pero no lo hace mal del todo, aunque alterna partidos buenos con malos. Pero bueno, tenemos que ver entre todo lo que tenemos de seguimiento. Pues ver qué opciones, ¿no? Bueno, luego no sé muy bien cómo irá el tema de las renovaciones de contrato. Pero bueno, aquí habrá que ver, habrá que ver quiénes intentan o quiénes desinteresa. Pero bueno, tenemos mucho ojeado, obviamente también de mala calidad. Así que ya veremos un poco cuando empiece esto, que creo que empieza... O sea, el problema de esto, que yo creo que ahora mismo... O sea, ahora mismo podríamos hacer una oferta de contrato, pero para ahora mismo, ¿no? Esto sería una oferta para allá. Aquí simplemente le damos la fecha fin. Y... Y un poquito, pues, pues eso. Sería actual. Un contrato ahora mismo. Eh... No sé cuándo podremos hacer esos fichajes ya de cara a la temporada que viene. En teoría, según el tema este de... ¿Dónde está? Periodo de fichajes. Esta ventana que se ha abierto, en la que se pueden fichar para sustitución por lesión y otros dos contratos más, acaba el 30 de junio. Pero es que justo ya el día uno... Los jugadores, los que acaban el contrato, lo acaban... Lo acaban el día uno. Entonces, digamos que... Hay que arriesgar, ¿no? Hay que a lo mejor no renovar y luego... no mover. Obviamente hay que quedar en libres y también se les podría hacer una oferta. Pero bueno... Eso habrá que irlo... Habrá que irlo viendo. Bueno, vamos a por el partido. A priori no somos favoritos. Ellos vienen los derrotas y tienen lesionados. Así que... Vamos a ver si lo aprovechamos. He tenido algún problema de faltas en los últimos partidos, sobre todo interiormente. Con un satón que se cargaba muy rápidamente. Bueno, un poco lo de siempre. Los porcentajes que tenemos... que no terminan de ser buenos. El triple no es malo. Pero en tiro de campo en general... somos el peor equipo. Y somos muy buenos en anotación y en puntos recibidos también. Bueno, como siempre, no. Gentile en nuestro máximo atador. Posiblemente también es el que mejor valoración tiene. Lo que pasa que... como aquí siempre sacan dos... No, realmente es Cook. Con 13,9. El que tiene mejor valoración. Aquí, Andrew Alvich, 15 puntos. Surna 13,4 de valoración. Lo dicho, vienen de dos derrotas. Una de ellas ante el Burgos, que está así de fenestrado. Nosotros llevamos tres victorias consecutivas. Buscamos la cuarta. Bueno, un poco lo de siempre. Bajamos aquí esto. Quitamos acá en el triple. Y metemos intensidad. No voy a meter tanta como... como... hago antes. Pero bueno, un poco más sí. Y bueno, vamos a ver fuera de casa. Ya digo. Como teníamos partidos. Incluso el último que ganamos tuvimos un primer cuarto... que fue un horror. Así que vamos a ver. Pasos de Cook. Bueno, ellos de momento no notan. Nosotros ya abrimos el partido de base de triples. Respuesta inmediata de Andorra. Y en Chile otro triple más. Con efectividad ofensiva. Usando del lanzamiento exterior, pero bueno. Hay pasos de Alvichy. Satón. Vamos a ver si hace algún buen partido. No me está convenciendo mucho. Ya digo que... No en el último, pero en los dos anteriores. Se cargó de faltas enseguida. Ahora falta en ataque de Kaner. Nada más de esto que hace la segunda. Lo vamos a cambiar. Y como no podemos cambiarlo en el momento. Comete la tercera. Y Arteaga incluso también luego salía. Y se ponía también. Cargado de faltas. Un problemilla. Y bueno. 6-8. Llevamos a los 5 minutos. Y vamos a ir moviendo banquillos. Estoy en Chile 6 puntos. Que llevamos 8. Esto, como siempre, va un poco... A su bola. Y bueno. Vamos a ir con la rotación habitual. Y saca la falta de Satón. Y haga falta... Los dos interiores con falta y eso. Como siempre puede ser un problema. Falta de Andorra ahora. Parte con pocas faltas. Pero bueno. Vamos a hacer una sustitución de los interiores. Bien. Interiormente hay otros dos puntitos. De Satón. Y otro triple más. Llevamos 3 o 4. Hasta nada que de Washington. Distinto. Distinto. Bueno. Bien. Tire que de momento no parece muy acertado. Con las penetraciones. Y bueno. Vamos a cerrar la rotación. Que hemos podido hacer sin problemas. Ya que no tenemos faltas. Que nos lo impidan. Que no estamos muy acertados. He partido de baja notación. Tres iguales. Falta de un minuto para el primer cuarto. La falta de Whittington. Pero ni mucho menos se llega a bonus. Partido con muy poquitas faltas. Pero poquitos puntos. Trece. Dieciséis. Trece. Tres arriba. No. Me duele a la falta en ataque de arte. Haga. Bueno. Vamos a acabar mal el cuarto. Con trece puntos. Vamos al final. Han pegado ese empujón. Quitando los seis de Gentile. Y poquitas cosas. Se han también bastante bien. Con cuatro puntos para lo que es él. Y bueno. Vamos a. Vamos a decir que lo pueden hacer mejor. Y bueno. Están como anotando bastante bien de tres. Y por nuestra parte. Ya vemos que. Ya en COVID no está muy acertado. Muy poco acertado. Eso no es bueno. Más tres triples. Así que bueno. Vamos a poner. No. Esta no. Una, tres, dos. A ver. Y de momento. Mantenemos. Mantenemos. Mantenemos este quinteto. Necesitamos. Mejorar ofensivamente. Claramente. Porque no anotamos nada. Otro fallo más. Me falta ahí de Jankovic. de Jankovic. Estaba un poco acarteada bueno. Talco monumental. Una base de triples. Eso sí. Esa fue una base de triples. pero ellos responden también un rebote ofensivo ya que fallamos por lo menos rebote y otro triple más falta de Jankovic que creo que es la segunda y va a volver Caner en el cambio y yo creo que ya Lentil le tiene que volver quizá ya dado que he conquistado un poco fallo que vaya entrando per para el nuevo grisuela poderlo tener como opción de base buen robo contra 23-21 25-21 y suela bueno está penetrando bien que es típico de que no se produce el cambio hasta que comete la tercera va a tener problemas ahí en el puesto ya la pivot y vamos a ver bola para empatar bueno, te haga en ataque que es la segunda y nos cargamos en el poste bajo como suele ser habitual y ya veremos como va a ser la tercera antes de que lo sustituyamos empatamos y nos hacen un triple bueno, acá no está de persa que la falta buscar dos más uno vamos con cuatro faltas eso puede ser peligroso bueno, vamos a volver cook estima que sea rebote y al final enchufa en el triple vamos a la 1-3-1 asumiendo la responsabilidad anotadora falta en ataque triple que empata el partido 31 iguales y posesión para ponernos por delante falta con cuadro ellos también y cook anotando falta de pearl bueno, vamos a sacarlo por brisuela que está bastante acertado y ahora ya les llevamos a los tiros libres pasos de cook vamos a dar la opción ponerse otra vez por delante y lo consiguen poco nos ha dorado que con este triple volvemos a estar arriba intercambio de canastas rebote importante hay falta que nos va a llevar a los tiros libres buen robo y esas canastas hay que meterlas bueno, 37 iguales al descanso 10 puntos 10 puntos grisuela 8 gentiles 6 perros que vamos a anotar vamos a hacer que se calme aquí a Jankovic y vamos a animar al equipo bueno, tenemos un gran porcentaje en triples ellos también vamos a volver ahora a la individual y vamos a bueno, vamos con esto vamos con esto vemos un poquito de detalle Cux y el fallón sé que quizá voy a tener a brisol aquí de inicio y peor no están con rebote la primera falta de Andorra un buen triple no sigue dando muchos puntos el tiro exterior y brisuela penetración brisuela jugando de base hace cosas bastante interesantes será posiblemente en base no sé si titular pero muy posible por la temporada que viene penetración falta a la línea de tiros libres y en Tile estamos en un partido igualado puede ser así con la falta de Per y ahí hay falta en ataque pero fallando la penetración así que quizá vamos a hacer un cambio ahí que en Tile vaya a esa posición y Vicedo a la lejos ahora falta en ataque de Satan aprovechamos ya para también cambiarlo aunque Arteaga tiene 2 Arteaga tiene 2 Arteaga 46 que igualdad hay triple nuevo triple 46-49 Satan falta lo típico es que es increíble el juego tiene cosas que no sé cómo no permite el cambio en el momento de la falta pero bueno estamos abriendo un pequeño margen lo que está haciendo el partido es mucho y bueno estos últimos minutos Jankovid con 3 pues va a entrar Sevilla no hay un poquito es un alero alto ya da pivot entre cook lleva así luego un rato la falta que ha sacado ahí hay Arteaga a la bici que yo creo que lleva unas cuantas también vamos a felicitar aquí a los que están llevando el peso y seguimos no sé que había sido falta de tiro pero no no la pita donde tiro la penetración ponen a 3 y el Tile que irá en la línea de tiros libres la cara está de Gentile y le vamos a dar un respiro de cara al último cuarto porque luego tendrá que jugar muchos minutos ahí no nos despegamos 5-5-5-1 falta igual el que nos van a llevar a los tiros libres 43 segundos bueno tenemos aquí una última acción que posiblemente sean dos porque esto va muy rápido pero sacamos la falda y en Arteaga buscando ahí el aro anota los dos 5-1-5-8 lástima falta de cup pero bueno no estamos en bonus así que no es mala falta no ha sido mala falta ni mucho menos y bueno 17 puntos de Gentile está increíble Brizuela 14 vaya 2 vaya dúo que tenemos aquí no sé si meter una zonita 1-3-1 hora de inicio empezamos con Cooper Bicedo vamos a meter a Jankovic y aguantamos con Arteaga venga el fallo pero rebote y nos roban bueno ellos van a aumentar la intensidad vamos a ver si no están muy acertados bueno se han cogido rebote y ahora hay falta de Bicedo bueno falta de Arteaga anotan y Arteaga otra falta madre mía y encima no me da tiempo a quitarlo bueno no sé que ha pasado pero no notamos nosotros tampoco con falta de cup ojo eh estamos cargando estamos ya o sea van a tirar tiros libres ya todo no es nada no es nada bueno con la canasta de Per que está haciendo también un partido increíble Per así que vamos a hacer que hay que ir con cuidado por si los partidos pueden cambiar pero bueno va a entrar ya ahí en Chile y de momento va a salir Brizuela vamos a mantener un poquito a Per que estaba ahí eh está bastante bien teniendo un buen margen de puntos buen rebote exacto no notan el poste bajo no le cuesta nos cazan el rebote pero no notan están erráticos nosotros ahora ahí con segundo intento muy fallones estamos haciendo daño con el rebote ofensivo 13 arriba falta de Bicedo ya lo llevamos a tiros libres pero bueno el partido está de momento más o menos encargado que bueno que cerrarlo ya no han hecho casi faltas bueno va a salir Caner y Cook yo creo que debe salir en los minutos finales porque no deja de ser un seguro bueno vamos a animar falta un ataque de Satón pues no está muy fino ahí Satón anotan 5766 esto vamos a ponerlo ataque largo aún así están no están anotando muy fluidos nosotros estamos un poco atascados ahora 2,20 se quedan sin tiempo y ese triple les mata ya 12 abajo falta un ataque además bueno esto está ya sentenciado sentenciado dejamos un herido al par al final nos roban ponen a 10 creo que de un minuto rebote vencivo tampoco notamos una anotación bastante baja en este partido vamos a 71 con ese robo y canasta ahí está 6-1 7-1 volvemos a ganar cuarta victoria consecutiva dos victorias consecutivas fuera de casa canela medley que sigue cogiendo rebotes entrando en la historia del equipo en su última temporada tire 18 de valoración risola 19 puntos diane 13 rebotes y el inek 6 asistencias bueno vamos a ver los resultados vas con el que ha ganado y el Real Madrid ha perdido así que yo creo que aseguramos la segunda plaza efectivamente porque ya son tres victorias respecto al Real Madrid a falta de dos partidos entonces era jugarnos el primer puesto con Vasconia en esos dos encuentros que nos quedan ante el Puzcoa Basket y el Fuenlabrada que está en la zona alta y Puzcoa está en la zona baja que yo creo que tiene pocas opciones de playoff está tres victorias ya no llega con el Barça un poco más y baja está dos derrotas de del descenso madre mía como la abre oleada están ya los playoff Real Madrid que está contra las cuerdas ante Vasconia que le ha ganado los dos partidos además en casa del Real Madrid yo creo el Herbalife que también tenía factor cancha parece que lo va a estar perdiendo el Cesca el Armani Milán también perdiendo en casa los de casa están perdiendo no sé si esto es así o es al revés el Kinky va ganando y igualada entre el Barça y el Olimpiakos 1-1 Real Madrid primero segundo Barcelona Armani Milán Herbalife cuarto Cesca quinto si pues era así el orden de los locales sexto Kinky séptimo Olimpiakos Vasconia octavo Panathinaikos Anadolu Fenerbahce que ha quedado décimo quinto fuera de esos playoff pero bueno están los los equipos peores apretando y el Euro Cup ya tenemos esa final y victoria de la que atenas ante el Venecia 2-0 bueno pues lo dejamos aquí y volveremos para ello veremos quien nos toca ahora mismo estaríamos ante el séptimo se llama Manresa esto todavía está muy apretado aquí incluso desde el Juventud hasta va a ver un ramillete un ramillete de Valencia nos ganó bastante fuerte sería un rival incómodo y Kaja es otro rival potente esos equipos luego en los playoffs se crecen pero bueno nosotros de momento lo que es la temporada la tenemos ya hemos cumplido más que bien afición estamos volviendo a recuperar un poquito que hemos bajado un poco y buena satisfacción también en la directiva así que de momento todo muy positivo así que nada lo dejamos aquí y volvemos para los playoffs un próximo video